y no estaba muerto estaba de parranda por la jornada 4 de la zona de relegación de la challenger pro league de bélgica el lomel de club iraguilar empató a uno en su cita al kmsk de ince el lateral nacional por fin fue titular cosa que no pasaba desde el 21 de octubre del 2021 cuando también fue inicialista y es que estos partidos sólo se juegan por cumplir fixture y es de allí que pusieron al peruano como para que nos demande por ponerlo en la congeladora lastimosamente estos encuentros no se ven por estos lares aunque en lo poco que se ve en algunos resúmenes en ese primer tiempo lo atacaron por su sector y por allí es que encontrarían el gol rival en pies de alessio stallence por esto el técnico de su equipo lo sacó en el entretiempo y recién lo pudieron empatar con el tanto de glenn nevins con este resultado el equipo verde y blanco es primero el grupo que pelea el descenso en esta segunda división con 39 unidades y la próxima fecha recibirán al royal excelsior virtón el 2 de abril no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao